Más información acerca del accidente de tránsito que se reportó en el ingreso a Villacanales. Hace algunos minutos dábamos a conocer que este percance fue protagonizado por dos buses extraurbanos. Alfredo Mendoza tiene más información. Adelante. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos una actualización informativa referente a un accidente colectivo que se suscitó a inmediaciones del municipio de Villacanales hace apenas unos momentos. Dos unidades de transporte extraurbano colisionan de frente dejando a varias personas heridas. Esta emergencia fue asistida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Me acompaña el portavoz de esta institución, el oficial Hans Lemus, quien nos brindará más detalles al respecto. Oficial, muy buenos días. Respecto a esta situación, se movilizan rápidamente hacia Villacanales para poder atender a las personas afectadas. Varias unidades de bomberos del sector fueron movilizados justamente al lugar conocido como Las Cinco Vueltas, ahí en Villacanales. Es un lugar bastante peligroso porque las vueltas son bastante cerradas. Dos buses colisionan de frente y esto ocasiona que nueve personas resulten heridas entre ambos buses. Fueron trasladadas de inmediato al Hospital de Villanueva. Dos personas van en estado crítico. Muchas gracias, oficial Hans Lemus. Fueron trasladados hacia el Hospital de Villanueva. De acuerdo al reporte que conocemos, entre hombres y mujeres, como lo ha mencionado el portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dos personas van en estado crítico. Prácticamente se encontraban entre los hierros retorcidos cuando los bomberos llegaron, los retiraron de ese lugar, los estabilizaron y los trasladaron de inmediato hacia el centro asistencial. Más adelante tendremos nuevos detalles sobre este accidente colectivo, como primera instancia no se ha podido determinar quién fue el responsable de haber tomado mal la curva. Como se ha indicado, son curvas bastante cerradas y se debe tener la precaución del caso. Sin embargo, los dos vehículos, en ese caso dos buses, se conducían a una velocidad considerable y esto hizo que colisionaran de frente en una de las curvas conocido en este sector como Las Cinco Vueltas. Es parte del reporte que tengo de momento, regreso al set principal. Muy buenos días. Buenos días para ti, Alfredo. Gracias por la información. En este caso, recordemos que Bomberos Voluntarios informaron que se realizaron varios traslados hacia el Hospital de Villanueva. Acá tenemos ya los nombres de las personas que fueron ingresadas a este centro asistencial. Se trata de Irma Vicente, de 37 años, Francisco Alfaro, de 53 años de edad, César Tecum, de 43 años. También ingresó a este centro asistencial un hombre identificado como Jorge Luis Fuentes, de 23 años, Catalina Valdés, de 46, Virginia Sánchez, de 48 años de edad, Karen Paola, de 28 años, Teresa Vázquez, de 53 años de edad, Karen Lagos, de 20 años y Leidy Fernández, de 19. Nueve. Estas son las personas que resultaron heridas. En total fueron nueve ingresos que se reportaron hacia el Hospital de Villanueva a causa de este accidente de tránsito. Ya lo indicaba nuestro compañero Alfredo Mendoza. Algunas de esas personas incluso iban en estado delicado al momento de que Bomberos Voluntarios realizan el traslado correspondiente. En este caso, de manera preliminar, se indicó que los buses se conducían a excesiva velocidad, lo que habría provocado este percance vial. En el lugar hay bastante complicación de movilidad porque recordemos que ya hay muchas personas que se quedaron prácticamente atrapadas, ya que uno de los autobuses quedó atravesado sobre la vía pública. En este sentido, fue un choque frontal y ya las autoridades buscan deducir responsabilidades con relación a este accidente de tránsito. Hasta este momento aún no se ha confirmado si entre las 10 personas heridas se encuentran los pilotos de estas unidades.